Muy buenas noticias para todos los fans de la querida Adamari López. Luego de varias semanas bajo tratamiento para tratar la influenza que contrajo, las cosas para la carismática conductor están mejorando, así lo confirmó su pareja Toni Costa a través de redes sociales. Gracias por sus mensajes de apoyo, Adamari está mucho mejor y va todo súper bien, informó a través de un video que compartió en sus redes sociales. Hace un par de días, Toni Costa y la pequeña Laya compartieron un hermoso video donde le enviaban a Adamari López mucho cariño. Lo más bello que verán de mi princesita Laya que especial que es, te amo y ya mismo mami Adamari López estará en casa, escribió Toni Costa. Hace unos días, Toni Costa contó al diario puertorriqueño Primera Hora, que Adamari López contrajo el virus de influenza, lo que ha comprometido sus pulmones. Debido al exigente ritmo de trabajo al que estuvo sometida en las últimas semanas, ella venía de un cúmulo de trabajo bastante fuerte, madruga mucho para estar en el programa, su rol de mamá, los viajes, y todo eso hizo que una simple gripe se le complicara. En esta nota, redes sociales Adamari López